Bienvenidos un día más a mi canal, soy RetroCollector y hoy vamos a hablar de la última expansión que ha salido en Japón y veremos las cartas secretas que esta trae. La expansión en sí sería Battle Region, que como ya sabéis, pues ha cambiado el formato y nos vendrían 20 sobres en los cuales nos vendrían 6 cartas en cada sobre. La verdad, bastante bien, se mantienen cosas como anteriormente, o sea que garantiza por lo menos una secretita y bueno, vamos a ver qué cartitas nos trae porque la verdad pinta bastante bien. La primera será Roserade con Gardenia, bastante chula, en versión CHR. Esto nos recuerda pues a la expansión de Vmás Climas. También tendremos a Chandelure de Chantal, curiosa, y Wither de Mai en CHR. Estas tres cartitas, así para comenzar, limando asperezas bastante curiosas y seguidamente otra carta que ya habíamos visto sería Cleavor de Lian. Curiosa, sin duda, la verdad que me recuerda demasiado al juego. Y tendremos a Maijena de Sydney. La verdad que esta carta, pues, yo creo que de estas primeras que hemos visto, pues estaría ahí top 1 casi con el Wither. La verdad que me mola. Y también pues tendremos a Hoho de Seiz, que también en esta ilustración dicen que es bastante chula. Yo, la verdad, no me atrevo a decir cuál sería mi favorita. Al final del vídeo os diré cuál es mi favorita de todas las que vamos a ver. Pero hay bastantes candidatos. Luego pues vendríamos ya las Full Art, ¿vale? En las cuales tendríamos a Virison V. La verdad no me aporta mucho más. Como vemos, seguimos manteniendo ese Spring Line últimamente que está sucediendo bastante en Japón. Y la verdad, bastante pena me da porque te llega la carta en un estado un poquillo inferior. También tendríamos a Starmie V, cartita también bastante curiosa. Y tendríamos pues ya a Hyusan Tiplosion V en Full Art, que sin duda han elegido una buena ilustración. Pero no me parece una carta muy muy top. También tendríamos a Desiyude en su versión de Hisu. Y seguidamente pues a otro de las evoluciones finales de los iniciales, a Samurott V. También curioso sin duda. Terminando los Full Art tendríamos a Garchomp V, el cual pues no está mal. Pero yo no lo pongo como top. De entrenador en esta ocasión pues tenemos tres trainer, ¿vale? Tendremos a Ziyan en Full Art. A Rosane en Full Art. Que está bastante chula. Yo creo que de los tres entrenadores sin duda a Rosane la mejor a mi gusto. Y a Kamado, que también pues la verdad le da un toque ahí con el kimono bastante chulo, sin duda. Yo creo que entre Kamado y Rosane pues estarían las cosas, la verdad. No os voy a engañar. Seguidamente pues tendríamos a esa querida Starmie V. Esta ya sería la CSR que recordemos. Pues sería como ve más climas. Y la verdad que pues esa Starmie yo ya opiné. Y dije que me hubiera gustado con un Sideact. Con su Misty de entrenadora. Pero pues nos han dado a Starmie la verdad que bueno. Tendremos que aceptarlo. Luego tendremos a Karchomp V con Cynthia. Esta carta para mucha gente. Será una de sus favoritas sin duda. Y ya nos iríamos a las Double Raid, ¿vale? Que en este caso son las Rainbow. En las cuales pues aprovechando la potencia de V-Star. Nos traerán a Hisun Tiplosion de V-Star. Que está muy muy chula. A Desiyude, V-Star. Y Samuro V-Star. Estas tres colosales sin duda. Yo la verdad que son cartas potentes. Y de las tres yo me quedo con Tiplosion. Seguidamente pues en Double Raid tendremos a los entrenadores nuevamente. A Sijen, bastante curiosa. Rosane y Kamado. De estas poco más que aportar. Yo ya sabéis que los trainers, digamos así por así decirlo, Rainbow. No soy muy fanático de ellos, la verdad. No os voy a engañar. Nunca he sido muy fanático de ellos. Y yo la verdad pues los quitaba. Y seguidamente para terminar tenemos las cartitas que vendrían en Gol. En este caso pues como V-Star Gol. Solo se ha añadido uno de los tres iniciales. Y se ha ganado este lugar Samurot de V-Star. La verdad que bueno, cuestionable la decisión. La verdad que me da pena que de momento no esté Tiplosion y de Sijude. Seguramente las próximas sí que estén. Pero bueno, esperaremos con ímpetu, con ansias. Porque la verdad que yo quiero un Tiplosion V-Star. Y finalmente pues tendríamos dos cartitas Gol. El Choice Bell, el Cinturón por así decirlo. Y pues Villa Júbilo básicamente. En Doraíta. Como decimos, cada pack nos viene garantizada una holo o mejor en los packs. O sea que bastante bien. Una colección curiosa, esos son los sobres. Y la verdad que normalmente han calculado que suelen venir unas 12 holos, ¿vale? Por cajita. 17 Reverse, que serían digamos el resto. Luego, 3 o 4 Pokémon V. Bastante bien. 2 Pokémon V-Star. 3 cartas de Charakter Rare. O sea que bastante bien. Uno de los Pokémon Sinning, de estos K. Y la verdad que una entre Secreta o Charakter Super Rare, ¿vale? La verdad que vienen bastante bien estas cajas. Para quejarnos. También puede venir una Hyper Rare, una Rainbow Rare o una Ultra Rare Gold. Pero normalmente esta suele venir una o dos como mucho por caja. La verdad que está bastante bien. Nos vendrán 3 Charakter, o sea que más o menos 50. No está nada mal, no está nada mal. Las cajas están saliendo muy chulas. La verdad que os ponemos aquí un pool. Y yo creo que son cajas bastante potentes. Así que de esta expansión, poco más. Para los que teníais dudas, pues cuál elegiría yo de favorita. Ahora mismo, viendo la situación. Viendo las cartas que nos han mostrado. Yo creo que mi Top 1 sería para Wider. Que la verdad, con Mai me causa buena sensación. Sobre todo cuando estás en juego, pues mola. Una Rainbow. Que ya sabéis que no soy muy fanático de los Rainbow. Que pondría como Top 2. Y sería la de Tiplosion V-Star. Quizá porque aquí no resalta tanto las... Digamos esos colores de Hissu. Que no soy 100% aférrimos a ellos. Pero yo creo que la pone bastante chula. Y luego pues, para finalizar. La Trainer Rosane. La verdad, en full art. Yo creo que sería mi Top 3. Y bueno, si queréis decirme cuáles son vuestras Top 3 cartas de esta expansión. Me lo podéis dejar abajo. La verdad que los estaré leyendo en los comentarios. Y ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, pues lo mejor que podéis hacer. Compartir, seguirme y darle a ese botoncito de like. Pues nada chicos, muchas gracias por ver este vídeo. Y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!